Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordan Carrillo despeja dudas ante rumores que lo ponen en América o Chivas. En una conferencia del Estadio Corona, Jordan Carrillo, joven talento mexicano y canterano de Santos Laguna, ofreció interesantes declaraciones sobre su presente en el club, así como sus aspiraciones a nivel nacional e internacional. Uno de los puntos destacados de la intervención de Carrillo fue su análisis sobre la calidad del futbolista mexicano. Con convicción, el jugador afirmó que en México hay una amplia reserva de talento futbolístico. Calidad en México hay de sobra, enfatizó. Este comentario resalta la confianza que el jugador tiene en el potencial del país para seguir produciendo jugadores de alto nivel. Además, Carrillo manifestó su firme deseo de representar a México en la selección nacional mayor. Con un tono de determinación, expresó, los jóvenes que venimos en selecciones menores venimos con muchas ganas de querer estar en la mayor, de tener un puesto. Estoy comprometido con el país y si un día me toca estar ahí, voy a darlo todo como siempre lo he dado. En cuanto a los rumores que lo vinculan con otros clubes de la Liga MX, como el América y las Chivas, Carrillo despejó las dudas al afirmar que su enfoque está totalmente centrado en su actual equipo, Santos Laguna. No estoy tan metido en ese tema, yo estoy comprometido con Santos ahorita. Quiero hacer todo lo mejor aquí y ya eso se dirá con el tiempo, señaló. Por último, Carrillo compartió sus expectativas sobre el próximo partido contra los Bravos de Juárez. Destacó la importancia del apoyo de la afición lagunera, expresando, creo que siempre la afición es un plus para nosotros, tenerla ahí cerca y pues que nos esté apoyando la verdad es que nos ayuda. Además, subrayó la necesidad de conseguir los tres puntos en dicho encuentro, mostrando su determinación por contribuir al éxito del equipo. Por otro lado, partido de la jornada 13 cambia de horario. El partido entre Juárez y Santos Laguna, que cerrará la jornada 13 del clausura 2024 en la Liga BBVA MX, cambió de horario, de acuerdo con un comunicado emitido por los Bravos en sus distintas plataformas digitales. Originalmente se llevaría a cabo a las 9.10pm Centro de México. Ahora se jugará a las 7.36, es decir, con 30 minutos de diferencia al silbatazo inicial de otro encuentro. A las 7pm está pactado el inicio del cotejo entre el Necaxa y León, que tendrá como sede el Estadio Victoria en Aguascalientes. Así se lee el comunicado del equipo fronterizo. Fútbol Club Juárez informa que el partido de la jornada 13 ante Santos cambia de horario. Se disputará a las 7.36pm del próximo domingo 31 de marzo. La fiesta brava inicia a 4.30 de la tarde con participación de los Silver en el Taigate. Se trata de un día especial que incluye un homenaje a las Cobras de Ciudad Juárez. Bravos escucha su afición y la tarde del domingo será espectacular. Por último, exhiben a Oswaldo Sánchez por no querer entrenar cuando jugaba para Santos. En días recientes ha existido mucha polémica en torno al profesionalismo que tiene el futbolista mexicano, pues a raíz del fracaso de México en Nations League, el exseleccionador del combinado tricolor Diego Coca reveló públicamente que a los jugadores nacionales no les gusta trabajar. Ante estas declaraciones, Hércules Gómez, exjugador de los Estados Unidos y que tuvo un importante paso por la Liga MX, defendió al futbolista mexicano mencionando que sí les gusta trabajar, pero debido a ciertos casos específicos se ha creado una mala fama y pone como ejemplo lo que sucedió con Oswaldo Sánchez y Caixina en Santos Laguna. Cuando Pedro Caixina tomó las rindas del equipo comenzó implementando una metodología al estilo europeo, con más de un entrenamiento al día, razón por la que el ex portero mexicano se habría quejado con el entrenador de esa forma de trabajo. Lo que pasa es que sí hay pocos que arruinan a la mayoría. Yo cuando estaba en Santos, por ejemplo, llegó Pedro Caixina, eran tres entrenamientos al día y me acuerdo muy bien que Oswaldo Sánchez una vez dijo, así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, declaró Hércules Gómez en ESPN. Las declaraciones de Hércules Gómez dejan bien parado al futbolista mexicano, del cual se le cuestionó su profesionalismo, pero por el contrario se exhibe a Oswaldo Sánchez, un histórico portero de México, pues queda en duda que tan profesional fue en su carrera y hasta el momento no ha dado una respuesta sobre las palabras de su ex compañero en Santos. Hércules Gómez dejan bien parado al futbolista mexicano.